Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Los BRICS, un bloque económico formado hace algo más de una década por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, acaban de invitar a seis nuevos países para que se unan al grupo. El anuncio se realizó durante la cumbre de tres días que los líderes de los BRICS sostuvieron en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Los invitados proceden de tres continentes y son Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Si desean formalizar su entrada podrán hacerlo desde el 1 de enero de 2024 y pasar así a ser miembros de pleno derecho. La medida es una decisión histórica para la organización, ya que la consolida aún más como contrapeso a otras instituciones dominadas por las potencias occidentales, como el G7, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Abre paso además a expansiones futuras en distintas partes del mundo. El nombre BRICS, un acrónimo compuesto por las iniciales de los países fundadores, acuñado por un economista británico hace 20 años, se mantendrá como marca internacionalmente reconocida. El hecho es que tanto Brasil como la India expresaron al principio sus dudas sobre la ampliación del bloque. Arguellan que eso diluiría el poder de los fundadores y podría terminar dañando sus relaciones con Estados Unidos si se interpretaba que la organización no era más que una plataforma antioccidental. La incorporación de estados del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, en ambos casos muy cercanos a Estados Unidos, vendría a tranquilizar a brasileños e indios. Al sumarse a los BRICS, el bloque demostraría que no hay ningún sentimiento antioccidental en él. De cualquier modo, Arabia Saudí, uno de los candidatos estrella para unirse, aún no ha confirmado si lo hará. Su gobierno ha pedido más detalles para concretar su adhesión. Si los saudíes terminen accediendo, los BRICS tendrán en su seno al mayor exportador de petróleo del mundo y también al primer importador, que es China. Desde su fundación ya está dentro Rusia, que es uno de los principales productores. Es posible que eso conduzca a una mayor cooperación en ciertas decisiones sobre la producción de crudo, que afectarían sin duda al mercado mundial. Pero que los BRICS incorporen a dos países amigos de Estados Unidos, o más o menos amigos, no significa que vayan a renunciar a su objetivo de erigirse como un contrapeso económico frente a Occidente. Irán es un enemigo azarrimo de Estados Unidos, algo que no cambiará en el corto plazo. Unirse a los BRICS favorece a los iraníes en tanto que reduce su aislamiento e incrementa su influencia en el terreno diplomático para cualquier negociación en el futuro sobre el programa nuclear, algo que trae de cabeza en Washington desde hace años. Caso aparte son los dos nuevos socios africanos, Etiopía y Egipto, que con 126 y 112 millones de habitantes, respectivamente, son, después de Nigeria, los países más poblados del continente africano. De un tiempo a esta parte, África se ha convertido en un punto de atención prioritaria para las grandes potencias. La paulatina retirada de los europeos ha llevado a Estados Unidos, a Rusia y a China a tratar de afianzar su presencia allí. Para los BRICS, tener dentro a Egipto y Etiopía dos estados muy influyentes dentro de la Unión Africana, es de capital importancia en una región en la que Occidente cada vez pinta menos, y sus gobiernos recurren a China para ayuda económica y a Rusia para provisión de armamento y asesores militares. Con las nuevas incorporaciones, quieren conformarse, en definitiva, como una alternativa al G7, aunque no son exactamente lo mismo. Los vínculos que les unen son muy laxos, carecen de una política exterior común y siguen empleando el dólar como la moneda de intercambio mutuo. Seguramente China tenga la voluntad de ir en esa dirección para conformar un bloque económico de alcance global a su servicio. Pero, con socios tan heterogéneos y distantes entre sí, es algo que se antoja complicado. La decimoquinta cumbre de los BRICS se reunió la semana pasada en Johannesburgo, en Sudáfrica. El bloque estaba algo alicaído desde 2019 cuando celebraron su última cumbre, al menos su última cumbre presencial, que tuvo lugar en Brasilia unos meses antes de la pandemia, en noviembre de 2019. Fue exactamente. En 2020, 2021 y 2022 se limitaron a tener cumbres por videoconferencia. Ya sabéis, todas las cumbres internacionales en aquella época fueron a través de pantallas que uno de los miembros organizaba. En 2020 fue en Rusia, en 2021 en la India y en el año pasado en China. Era el que presidía la reunión, a través de una pantalla, evidentemente, pues era el presidente de cada uno de los países. La cumbre de este año, por lo tanto, era muy esperada porque hasta es cumbres acuda a los jefes de Estado. Y al tratarse de países grandes, como Rusia, como China, como la India, como Brasil, son jefes de Estados conocidos en todo el mundo. Estaba además en el aire, había algo de morbo. Estaba en el aire si Vladimir Putin se iba a atrever a viajar a Sudáfrica. La razón por la cual no se tenía del todo claro que fuese a asistir personalmente era que sobre Putin pesa una orden internacional de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional. Esto es así desde hace unos cuantos meses, desde finales del mes de marzo. Le acusan concretamente de deportar niños de Ucrania a Rusia. Cualquier país que forme parte del Tribunal Penal Internacional, es decir, que haya ratificado el Estatuto de Roma, está obligado a detener a Putin y ponerlo a disposición de ese tribunal según pise su territorio. China y la India no han ratificado el Estatuto y esa es la razón por la cual Putin no tendría problemas en visitar Nueva Delhi o Pekín. Pero en el caso de Sudáfrica no, Sudáfrica sí que lo ha ratificado. Así que ante la duda, Putin prefirió quedarse en Moscú y asistió de forma virtual a la cumbre, enviando a su ministro de exteriores, a Sergei Lavrov, para que apareciesen las fotos. Esa es la razón que cuando vemos las fotos de la cumbre de la semana pasada de los BRICS, aparece Lavrov en uno de los lados. Era la más alta autoridad rusa presente en esta cumbre. Bien, despejada esta incógnita, la cumbre traía una novedad. Los BRICS quieren expandirse incorporando algunos países nuevos a quienes habían invitado previamente a unirse. Esto es un movimiento que viene desde hace tiempo ya, desde hace unos años. Algunos países, esencialmente del tercer mundo, habían solicitado formalmente a los BRICS formar parte de este grupo. Bien, ellos al principio no habían hecho mucho caso y los habían ido guardando los nombres y han seleccionado un total de seis y les han invitado formalmente a que se unan. Los elegidos son Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Como vemos, hay uno en América, dos en África y luego Irán, que está en Oriente Medio, Arabia Saudita también en Oriente Medio y los Emiratos Árabes Unidos también en Oriente Medio, es decir, rodear casi por completo el Golfo Pérsico. Si todos ellos acceden a los BRICS, pasarían de ser cinco miembros, que son los actuales, a ser once, con algunas incorporaciones interesantes desde el punto de vista económico, como Arabia Saudí, por ejemplo, que es uno de los principales países productores de petróleo y el mayor exportador del mundo. Los analistas, a raíz de esta cumbre y sobre todo el anuncio de que se expandían de esta manera, coincidieron en que la voluntad de los gobiernos que conforman este grupo, porque no es un organismo internacional, es un simple grupo, un bloque, podríamos llamarlo así, más concretamente de China, que es quien lleva la voz cantante ahí, es convertir el bloque en una suerte de alternativa al G7. Pero antes de nada, aclaremos algunos conceptos que me parece importante. El G7, o Grupo de los Siete, son las siete economías más grandes del mundo con sistemas democráticos, es decir, regidas bajo democracias liberales. Son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. El grupo tiene muchos años a sus espaldas, tantos como medio siglo. Se formó oficialmente en 1973, muy poquito antes de que estallase la crisis del petróleo. Dos años más tarde, cuando ya el mundo atravesaba una crisis tremenda, lo que hicieron fue constituirse formalmente y reunirse ya de forma regular. En un momento de crisis económica, con la idea, el objetivo en aquel momento era coordinar algunas decisiones macroeconómicas. El peso que en aquel entonces, que a mediados de los años 70 tenían estos países, sobre todo Estados Unidos, pero también Canadá, Alemania, Italia, Francia, Japón o el Reino Unido era mucho mayor sobre la economía mundial, sobre el PIB mundial del que tienen hoy. Así que cualquier decisión que sus gobiernos tomasen se iba a anotar inmediatamente en la economía de todo el mundo. Los líderes del G7 se han reunido todos los años desde entonces. Bueno, no lo hicieron en el año 2020, por razones que todos conocemos, de la pandemia, pero el resto de los años se han reunido medio siglo. Llevan un total de 49 cumbres. Son algo tan rutinario ya las cumbres del G7 que rara vez pasan a la prensa, o al menos a los grandes titulares de prensa. De vez en cuando se iban a tomar alguna decisión muy especial, o hay una crisis, o hay algo de por medio, una guerra, por ejemplo, de Ucrania, que les obligue a hacer alguna declaración conjunta importante. Pero sí no suelen pasar desapercibidas. De hecho, la última se celebró hace no mucho, a mediados del mes de mayo en Japón, en la ciudad de Hiroshima. Pero vamos, a menudo, a pesar de que nació como un grupo de interés económico o focalizado en la economía, a menudo se centran más en cuestiones de política exterior que en asuntos económicos, que es lo que dio origen a este grupo. Aún así, como alianza que es, la G7 sigue teniendo un peso considerable, a pesar de que ya estas economías no tienen la importancia sobre el total del mundo, quiero decir, siguen siendo en todos los casos siete países muy ricos, de los principales del mundo. Pero, claro, su peso específico, digamos, ha decrecido con respecto a su participación del PM mundial, ha disminuido con respecto a 1973, pero aún con todas, siguen teniendo un tamaño económico considerable y un potencial militar importante. Bueno, de hecho, aquí tenemos tres miembros natos del Consejo de Seguridad de la ONU. Está Estados Unidos, está Francia y está el Reino Unido. Así que también tiene una importancia diplomática seria. Los BRICS surgieron de forma diferente. Diría que de forma hasta un poco espontánea. El término BRICS, como os decía en la introducción, fue un invento del economista jefe de la División de Gestión de Activos de Goldman Sachs, un británico llamado Jim O'Neill, que en un artículo que escribió hace un montón de años, en el mes de noviembre del año 2001, un artículo titulado Building Better Economic BRICS, si es como se ha llamado, se llamaba aquel artículo, lo podéis encontrar, está en la página de Goldman Sachs, predijo en aquel artículo que cuatro importantes economías emergentes, que eran Brasil, Rusia, India y China, crecerían mucho más rápidamente que las del Grupo de los Siete en las primeras décadas del siglo XXI, será su predicción. Y la argumentaba bien, la verdad es que el artículo está bien hecho, evidentemente, pues se ha quedado ya un poco pasado, pero es un artículo que tiene 22 años a sus espaldas, pero vamos, que el artículo se puede seguir leyendo. Pocos artículos han tenido tanta influencia como este que escribió Neill en el año 2001. Bien, eso era lo que dijo y le llamó BRICS, el acrónimo hizo fortuna, entre otras cosas porque se asemeja a la palabra BRICS, pero BRICS con K al final, que en inglés significa ladrillos. Es decir, es una palabra muy atractiva. La idea de ladrillo, construir sobre ello, etc. Brasileños, rusos, indios y chinos se sintieron halagados y unos años más tarde, en el año 2009, celebraron su primera cumbre. Tuvieron una serie de reuniones previas, les gustaba eso que decía, que iban a crecer mucho. Además, se estaba dando en el clavo en aquel momento en él porque estaban todos los cuatro países que había señalado, Brasil, Rusia, India y China, estaban creciendo a toda velocidad. Así que en el año 2009 celebraron su primera cumbre, a la que asistieron solo esos cuatro. Como querían incorporar un país africano, no olvidemos, tenemos dos en Asia, Rusia a caballo entre Asia y Europa y luego Brasil en Hispanoamérica. Querían incorporar para que fuese algo de ámbito mundial a un africano y tampoco tenían mucho donde elegir. Una economía emergente africana en el año 2009, pues no había muchas. Esa es la verdad. Tendríamos Nigeria, pero Nigeria tampoco podemos hablar de que sea un país emergente, ni muchísimo menos. Muy poblado, con una demografía en pleno boom desde hace muchos años, pero no precisamente un país que esté saliendo de la pobreza, ni muchísimo menos. La cuestión es que escogieron a Sudáfrica. Los sudafricanos también se acababa de producir el milagro económico sudafricano de la primera década del siglo y estaban todos muy contentos allí. Bueno, aquel año, de hecho, se celebró en 2010, se celebró el Mundial de Fútbol, el mundial que ganó la selección española. Estaban muy optimistas los sudafricanos en aquella época, hace unos 10 o 12 años. Bien, pues metieron a Sudáfrica, la invitaron, Sudáfrica entró y la verdad es que han pasado ya casi 22 años, entonces se publicó este artículo en noviembre de 2021, desde que O'Neill publicase aquel artículo y podemos decir ya que acertó, pero que acertó a medias. China y la India efectivamente han crecido rápidamente por encima de los países del G7, pero los otros tres, Brasil, Rusia y Sudáfrica no tanto. Bueno, en el caso de Sudáfrica no podemos acusar a O'Neill de nada porque O'Neill no incluyó en aquel artículo a Sudáfrica, pero bueno, ni Brasil ni Rusia han crecido tanto. De hecho, se han comportado como genuinas economías en desarrollo, un poco ciclotímicas. Han tenido en cada nuevo periodos de gran crecimiento, seguidos de crisis económicas muy agudas, que deshacían parte del camino andado, después volvían a crecer, luego volvían a caer de nuevo. Esto es el desarrollo de estos países, tenemos ya un periodo de tiempo más o menos largo, de los 22 años desde que se hizo este vaticinium, y lo cierto es que estas economías emergentes realmente emerger, lo que se dice emerger, solo han emergido dos, la de China de una manera muy visible, y también la de la India. Desde el principio el régimen chino vio en esta asociación informal una oportunidad para expandir su influencia internacional, asociándose con países grandes como eran la India o Rusia o Brasil, asociándose económicamente, porque en otros aspectos carecen de objetivos comunes. Los brasileños dependen mucho más de Estados Unidos y de Occidente que de sus compañeros de los BRICS, por no hablar de relaciones de tipo político y de tipo social. Los brasileños se relacionan mucho más con europeos y estadounidenses, aunque solo sea porque son occidentales que hablan portugués, que la relación que pueden tener con Sudáfrica, aunque la tengan enfrente, al otro lado del Atlántico Sur, o la que puedan tener con la India. Con la excepción de China, que absorbe un 30% de las exportaciones y un 25% de las importaciones brasileñas, los principales socios comerciales de Brasil son Estados Unidos, la Unión Europea, y luego vecinos, como Argentina o como Chile. Luego, respecto a la India, su principal mercado exportador es el estadounidense, seguido de la Unión Europea. China, de hecho, a pesar de que lo tienen cerca, constituye solo el 5% de sus exportaciones, y con Rusia su relación es mínima. Un dato muy ilustrativo. En el año 2021, la India exportó a Rusia bienes por valor de 3.600 millones de dólares. Bien, a España exportó por valor de 4.700 millones de dólares. España es un país que no tiene una relación especial con la India, ni histórica, ni tampoco económica. Bien, pues la relación económica es mayor, la que tiene con España, la India, que la que tiene con Rusia. Esto para que nos hagamos una idea. Bueno, ya si miramos a Estados Unidos, las exportaciones indias a Estados Unidos en 2021 fueron por valor de 71.000 millones de dólares. Vamos, que la India exporta más a México que a Rusia. Eso en la parte económica. En la política, China y la India tienen diferencias fronterizas en el Himalaya. Desde hace mucho tiempo, desde hace ya 60 años. En el año 62 llegó incluso a producirse una breve guerra, que quedó interrumpida por mediación internacional. Pero los problemas son continuos. En 2020, hace no mucho tiempo, hubo enfrentamientos entre soldados chinos e indios con varios muertos. China y la India escenifican, o sus líderes, mejor dicho, escenifican Concordia en las cumbres de los BRICS. Pero la realidad es que tienen una disputa fronteriza sin resolver. Algo así como si, no lo sé, Francia y Alemania, miembros ambos del G7, siguiesen peleándose por Alsacia y Lorena. Y estuviesen esas dos regiones llenas de unidades militares de los dos países, apuntándose con sus fusiles. Pues bien, eso mismo es lo que sucede entre chinos e indios en las regiones de Aksai Chin, que están bajo control de China, y la de Arunachal Pradesh, que está bajo control de los indios. El hecho es que, a pesar de las diferencias y de que los BRICS no son más que un banco de desarrollo con sede en Shanghái, un banco de desarrollo con muy poca actividad, se llama Nuevo Banco de Desarrollo, y aparte de eso una cumbre anual con sus cinco presidentes saludando a la prensa con mucha bandera y con discursos grandilocuentes. Este año ni siquiera cinco, han sido cuatro, porque Putin no se atrevía a viajar a Sudáfrica. Bien, a pesar de que no es más que eso, para convertirlo en algo parecido al grupo de los siete, quieren expandir el bloque invitando a seis nuevos países a unirse. Los seis países invitados son, como os decía, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Solo los dos últimos tienen economías que podríamos calificar de plenamente desarrolladas. Quizá lo más llamativo es que en el grupo se incorporan de golpe tres grandes exportadores de petróleo y productores. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Aún no está claro si se unirán todos los invitados, pero si se unen estos tres, este bloque, los BRICS, sí que podrían llegar, o las decisiones que tomen, sobre todo si las cumple, sí que podrían llegar a tener importancia dentro, al menos, del mercado petrolero. No olvidemos que también está Rusia, que es un país que produce una gran cantidad de hidrocarburos todos los años. Pero aún no está claro que se unan. El ministro saudí de Asuntos Exteriores dijo el otro día, después de la cumbre, que agradecía la invitación, pero que necesitan más información sobre qué implica ser miembro de los BRICS y, en función de eso, tomarán la decisión. El resto, hasta la fecha, no ha puesto pegas, porque la realidad es que unirse a los BRICS es algo así como suscribir acuerdos climáticos. No obliga absolutamente a nada, salvo a asistir a las cumbres anuales, algo que, por lo demás, a los presidentes y a sus delegaciones les encanta. Por lo menos se dan un baño de televisión, de propaganda que pueden vender dentro de sus propios países para que se vean lo importantes que son y luego, por supuesto, concitan la atención de toda la prensa mundial. Los chinos, de cualquier modo, quieren que esto se transforme en algo más. Uno de los planes estrella que tienen es que el de este nuevo banco de desarrollo, que se fundó en el año 2015, tras una cumbre que los reunió en 2014 en la ciudad brasileña fortaleza, este banco, ya digo, tiene sede en Shanghái, empiece a conceder préstamos en monedas locales como parte de un esfuerzo combinado por cambiar el sistema monetario que tenemos ahora mismo, que es unipolar, que es el sistema del dólar, por un sistema más multipolar. Por monedas locales, evidentemente, hay que entender el uso de yuanes chinos. China lleva años empeñada en proyectar en todo el mundo el uso de su moneda, porque son conscientes de que buena parte del poder estadounidense se debe a la hegemonía del dólar en los pagos internacionales. En este punto habría que hacerse un par de preguntas. La primera es, ¿qué podrían conseguir creando una alternativa al G7 si es que lo consiguen? Y la segunda, si eso, si lo consiguen, ya digo, si eso tendría mucho impacto a escala global. Mira, antes de nada, consideremos algunos datos importantes que nos ayudan a ver el retrato completo. El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB mundial será de unos 105 billones de dólares este año, 2023. Esto sí se mide utilizando los tipos de cambio actuales. El PIB del G7 será de 46 billones de dólares, lo que significa billones con B. Con B nuestro, no el B anglosajón. Esto significa que será aproximadamente el 44% del total. Casi la mitad del PIB mundial lo producen los, todavía hoy, hace 50 años era mucho más, lo producen estos países del G7. De los cuales, de este 44%, Estados Unidos representa más o menos el 58%, algo más de la mitad de la producción del G7. Ten en cuenta que hay otras dos economías muy grandes en el G7, que son Alemania y Japón. Las economías de los países del BRICS tendrán un PIB de 27 billones de dólares. Eso es una cuarta parte, el 25% del total mundial. De los cuales China representa, dentro de esa cuarta parte, el 70%. Por lo tanto, el grupo BRICS es importante, sin duda, pero más pequeño que el G7, y más dominado por su miembro más grande, que es China. Si sumamos a los seis nuevos miembros, el PIB de los BRICS se iría a los 30 billones de dólares. Seguirían siendo más pequeños, supone el 28% del total mundial. Como vemos, los nuevos miembros aportan muy poco PIB, a pesar de ser muchos. Son seis, más que duplican el número. De hecho, en los BRICS, China lo es casi todo, seguido de la India. Brasil, Rusia y Sudáfrica están un poco de relleno. En el G7, las cuatro economías europeas principales, que son el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, son países muy desarrollados, países con economías de gran tamaño, enclavados en la parte alta de la cadena de valor. Luego, Alemania, Francia e Italia comparten además moneda, el euro, política aduanera y la mayor parte de la regulación económica dentro de la Unión Europea. Por ahora, una moneda común no está en la agenda de los BRICS, y lo han dicho además que no tienen esa intención. Se limitan a promover por ahora mayores intercambios comerciales dentro del grupo, empleando monedas locales en lugar del dólar estadounidense. Sobre el papel parece atractivo, pero aún está por ver que los exportadores indios acepten runs sudafricanos, reales brasileños, rublos rusos, libras egipcias o birs etíopes por sus cargamentos de arroz o por los vehículos fabricados para la exportación en la India. Lo mismo puede decirse de los rusos o de los propios brasileños. El principal producto de exportación de Brasil es el mineral de hierro, seguido de la soja. Su principal producto de importación es el petróleo refinado y maquinaria de distintos tipos que les llega de muchas partes del mundo. Para pagar lo segundo necesitan dólares. Si les pagan el hierro en yuanes, no podrán emplearlos para comprar maquinaria europea o circuitos integrados taiwaneses, porque los proveedores les pedirán dólares a cambio. Todos los miembros están de acuerdo en que se debe incentivar el comercio, entre ellos el comercio siempre es bueno, pero claro, no pueden imponerlo, salvo que lo incentiven mediante acuerdos arancelarios que inviten a exportar o importar en ciertas direcciones. Algo similar a lo que sucede en Europa, o lo que sucede de Europa hacia afuera, o Estados Unidos hacia afuera mediante una serie de acuerdos de libre comercio. Bien, está por ver que eso suceda. Hay además otro problema de orden interno. Las dos potencias de los BRICS, que son China y la India, tienen visiones muy distintas del grupo, y de lo que significa y de su naturaleza. Para la India es una asociación que persigue exclusivamente intereses económicos. Mientras que para la India es una asociación que… o una alianza que… más una alianza que una asociación y la ve como un contrapoder frente a Occidente. La India no quiere malquistarse con Occidente, que es su principal socio comercial y con quien más relación política tiene. La India, recordemos, es una democracia liberal, al igual que Brasil. Cosa que no sucede con China o con Rusia. Luego, la India forma parte del Quad, el diálogo este de seguridad cuadrilateral. Esto es un foro nacido hace ya muchos años, en 2007, que reúne a la India, a Estados Unidos, a Japón y a Australia, para contrarrestar la actividad militar china en el Indo-Pacífico. Es decir, desde el punto de vista estratégico, no se alinea la India con los intereses de China. Tampoco completamente con los de Occidente. Quieren ir por libre sin malquistarse con nadie. Pero quizá el mayor obstáculo para convertir a los BRICS en un actor importante sea la relativa debilidad económica de sus tres miembros más pequeños. Brasil, Rusia y Sudáfrica. Contrariamente a las predicciones que hizo O'Neill hace 22 años para Brasil y Rusia, estas economías no terminan de arrancar y sus perspectivas a corto plazo no son prometedoras. La economía sudafricana, por ejemplo, creció mucho durante la primera década del siglo. Pasó de tener un PIB de 136.000 millones de euros en el año 2002 a uno de 337.000 en el año 2012. Luego cayó abruptamente hasta los 286.000 millones y se recuperó un poco y volvió a caer. Ahora ha remontado el vuelo, pero con 353.000 millones, lo estoy mirando ahora, está solo un poco por encima del pico que alcanzó hace tres años. Su comportamiento es similar al de Nigeria o al de otros países africanos. Con Brasil tenemos un gráfico parecido, lo tengo delante. Creció muchísimo de 2000 a 2011 cuando su PIB alcanzó el máximo histórico con 9 billones de euros y desde entonces todo ha ido cuesta abajo. Hoy el PIB brasileño es de 1,8 billones, es decir, menor que hace 12 años. Rusia es caso aparte. Empezó el siglo con un PIB minúsculo, raquítico de 300.000 millones de euros. Gracias a las exportaciones de gas y de petróleo lo multiplicó por 6 en 13 años. En 2013 tocó techo con 1.723 millones de euros y desde entonces no ha hecho más que caer y hoy ronda los 1.300 millones de euros con perspectivas muy negativas porque se han metido en una guerra en Ucrania y están sancionados por las potencias occidentales que hasta el principio de la guerra eran sus mejores socios comerciales y su principal fuente de divisas. Por lo tanto, añadir nuevos miembros parece una buena idea porque fortalece el PIB del grupo, incorporando nuevas economías emergentes o ya emergidas como la de Arabia Saudí o los Emiratos. Estos dos sí pueden aportar mucho al grupo, pero otros como Argentina e Irán podrían ser más problemáticos, ya que se trata de dos países en crisis económica perpetua crónica que más que dar piden. La fuerza del G7 radica en que sus países miembros son similares. Todos son democracias prósperas, orientadas al mercado mundial, que fabrican bienes y prestan servicios de alto valor añadido. Todos participan en alianzas militares mutuas y cooperan para objetivos económicos, militares y políticos comunes. Y no menos importante, entre ambos emiten las dos divisas más importantes del mundo, el dólar y el euro, que juntas totalizan el 80% de las reservas en divisa extranjera. Si le sumamos el yen japonés, la libra esterlina y el dólar canadiense, nos iríamos al 92% de las reservas. El yuan representa solo el 2,5% de las reservas de divisas. La rupia india, el rublo ruso o el real brasileño es que ni siquiera figuran en la lista. Otro elemento del G7 es que se trata de economías que están muy entrelazadas entre sí y más o menos al mismo nivel de desarrollo. Su renta per cápita es similar, nada que ver con los BRICS, que tienen niveles de ingreso per cápita muy distintos. Tienen también diferentes sistemas políticos y no están alineados militarmente. De hecho, la India está parcialmente alineada con las potencias occidentales, como os comentaba antes. Por lo tanto, no está claro cómo este BRICS ampliado podría ejercer ese tipo de influencia que persigue China y que ejerce el G7. La idea de convertir ese heterogéneo bloque en una versión alternativa al G7 es hoy por hoy más una quimera que un plan que debamos tomarnos en serio. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo, que nos habla del tema este de emplear las lenguas cooficiales en el Congreso. Bueno, yo, si me lo permites, Fernando, quisiera hablar del tema de los idiomas identitarios en el Congreso. En primer lugar, no entiendo muy bien el tema de las nacionalidades históricas, porque los que se llaman así son territorios que en su vida, que nunca han tenido una entidad nacional relevante, si es que la han tenido en algún momento. Para mí las nacionalidades históricas serían el Reino de León, el Reino de Castilla, la Corona de Aragón. Esas son las nacionalidades que considero realmente históricas y que han desempeñado como tales un papel importante en nuestra historia. Dicho esto, como tú bien dices, el idioma, el lenguaje en el Congreso debe ser un medio de comunicación, un medio en el que puedan hablarse y entenderse todos los parlamentarios que están allí. Todo lo demás son unos brindis al sol que nos cuestan dinero. Evidentemente, dentro de los presupuestos generales del Estado puede ser un dinero de poca entidad, pero pienso que cada euro debería ser gastado con todo el rigor, de una manera absolutamente consciente y deliberada, porque es el dinero de todos los españoles y se puede invertir en otras cosas más productivas. Pero claro, aquí, como el dinero público resulta que no es de nadie, cada vez que a alguno se le ocurre una idea para contentar o para halagar a determinadas minorías que luego les sirven para obtener unos votos necesarios, pues se gasta el dinero y aquí no pasa nada, porque nadie protesta, porque no se atreven a protestar, porque es antipopular. Y bueno, pues así seguimos pagando gastos innecesarios las ocurrencias de los políticos en vez de ser un dinero productivo para el beneficio real de la nación. Solamente quiero decir esto. Pienso que esto de los idiomas, siendo un tema menor, es un reflejo de la situación política y la situación social y la situación ideológica de este país. Gracias por escucharme y un saludo a ti y a todos los contraescuchos. El catalán, el vasco o el gallego no son lenguas identitarias, Ricardo. Son la lengua madre de millones de españoles y sus hablantes se merecen todo el respeto. Hay catalano hablantes identitarios y otros que no lo son. Lo mismo sucede con el gallego, el vasco o el castellano. El catalán en concreto es una lengua muy hablada en Cataluña y, por lo tanto, extremadamente útil si vives allí. El vasco no está tan extendido, pero en el medio rural de Ipuzcua, de Vizcaya, del norte de Navarra, se habla bastante. A mí, de hecho, cuando voy por allí me encanta oír a la gente hablar vasco entre ellos y me maravillo pensando que una lengua tan antigua ha llegado hasta nuestra época. En Cataluña me gusta más aún porque el catalán me suena de maravilla, tiene unas palabras preciosas y su entonación me gusta mucho. El problema con llevarse esos idiomas en las Cortes es de orden operativo, no político ni cultural. Como decía el otro día, las Cortes se va a trabajar y todos los diputados y senadores, vengan de donde vengan, tienen una lengua franca en la que se pueden entender bien. Esa lengua es el castellano. Caray, tienen esa suerte. En otros países plurilingües, como Suiza, no ocurre. En Suiza pueden elegir los diputados entre alemán, francés, italiano o retorrománico para intervenir en la Asamblea Federal, cualquiera de las dos cámaras. Hay un servicio de interpretación para los tres idiomas principales, el alemán, el francés y el italiano, pero no para el romanche, ya que lo habla muy poca gente en el Cantón de los grisones, son unas 30 o 40 mil personas, y todos saben además hablar alemán. Es decir, que los romanche parlantes emplean el alemán como lengua franca. A los suizos les encantaría, seguro estoy, de tener una lengua franca para todo el país, pero carecen de ella, así que se ven obligados a contar con intérpretes en las cámaras. En España no tenemos ese problema, así que aquí no hacen falta. En un parlamento, insisto, se trabaja, tanto en el pleno como sobre todo en las comisiones. Y si se dispone de una lengua de trabajo conocida por todos, ¿para qué meter intérpretes? Es simplemente absurdo que dos personas que se pueden entender sin necesidad de intérprete recurran a uno. Esa es la razón por la que creo que no tiene sentido que se introduzcan las lenguas cooficiales en las cortes. Vamos, sería complicar algo sin ninguna necesidad. Bien, vamos ahora con Benceslao, que vuelve con el tema este de Rubiales, planteando si la victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Australia pilló por sorpresa a las feministas españolas. Una posición un poco diferente respecto a la situación de Rubiales. Yo creo que el problema no empieza con el beso, sino cuando un grupo de chicas, gente completamente normal, con escaso apoyo económico, con escasa tensión, logran ser campeona del mundo. ¿Qué es lo que están pensando en este momento Irene Montero y Yolanda Díaz, cuando ven que sin su apoyo, sin su consentimiento, sin la autorización del Ministerio de Deporte, por sí solas, logran este triunfo? Y se agrava la situación, que me pareció que estuvo fantástica, estuvieron, la reina y la princesa, muy cercanas, en muy buena ocasión rompen el protocolo, las apoyan totalmente, y Díaz y Montero no acompañaron, no se la jugaron por ellas. Seguramente estaban mirando por televisión el partido y no apostaron ni un céntimo a que ganaran y vieron que quedaron totalmente fuera del triunfo. Yo creo que no solo se trata de tapar, que le vino muy bien la situación económica y política española, sino este hecho concreto, y creo lamentablemente que tuvieron éxito en tapar el triunfo de estas chicas a nivel mundial. Es una lástima. Princesa no, Benceslao. La que fue hasta Sidney fue la infanta Sofía. En España solo es príncipe o princesa el heredero de la corona, con tres títulos en función del reino. De Asturias, que es el más conocido, pero también es príncipe o princesa de Gerona y de Viana, que es el título para el reino de Navarra. El último en España que recibió el título de príncipe fue Espartero. Se lo dieron ya al final de su vida, como reconocimiento por sus hechos de armas, básicamente. Bueno, a la regente María Cristina de Borbón le colmó de títulos durante años, durante la Primera Guerra Carlista, pero nunca le nombró príncipe, porque era una cosa seria. Además, el anterior príncipe había sido el príncipe de la paz, que era Godoy y era ya una excepción per se, y no gustaba demasiado. No se atrevió a eso. María Cristina de Borbón le nombró conde de Luchana y duque de la Victoria. Luego, años después, cuando ya había cambiado la dinastía, llegaron los Saboya. Madeo de Saboya le concedió el principado, algo que trajo de Italia, obviamente. Pero no tenía carácter hereditario, sino vitalicio, así que Espartero no pudo transferir a sus descendientes el título. El ducado y el condado sí, sí que eran hereditarios, por eso sigue habiendo un conde de Luchana y un duque de la Victoria, que creo que es el mismo, pero no me hagáis mucho caso, es algo que leí hace ya un tiempo. Pero vamos, las hijas o hijos de los reyes que no van a heredar son infantes e infantas. Por lo demás, la actitud de la infanta y la reina Leticia fue extraordinaria, como suele ser habitual en ellas. Recuerda que son profesionales del ramo, saben mantener la compostura en cualquier circunstancia, incluso con un tipo grosero al lado agarrándose las partes pudendas mientras miraba el campo. En cuanto a lo que comentas de que a ministras como Irene Montero o Yolanda Díaz, la victoria de la selección española de fútbol femenino les pilló de sorpresa, a ver, no me cabe la menor duda. Hasta donde yo sé, ninguna de esas dos ministras son aficionadas al fútbol, ni al masculino ni al femenino. De hecho, el otro día en la contra en directo hice una prueba, junto a los espectadores, se hizo la prueba de echar un vistazo a la línea de tiempo, al timeline de la cuenta de Twitter de X del 8M. Esta cuenta se llama Feminismos Madrid. No habían puesto estos de Feminismo Madrid, recorrimos entera la línea de tiempo hasta antes del verano. No habían puesto un solo tuit relativo al Mundial hasta el momento en el que ganaron estas chicas. Hasta ese día, que media España puso algún tuit de felicitación. Ahí se limitaron, por supuesto, a colocar una fotografía, que estaban abrazándose después de conseguir la copa, y, por supuesto, con una coletilla política, naturalmente. La semana siguiente ya se desmadraron con el asunto este de Rubiales, como si no hubiese otro tema. Es decir, el fútbol les había interesado a partir de que podían emplearlo políticamente a estas de los Feminismos Madrid del 8M. Una cuenta bastante seguida, ¿eh? Pero estuve mirando día a día si habían... La celebración del Mundial no les importó nada, absolutamente nada, ni siquiera a las semifinales, que se yo, a los cuartos de final. Bien, pues con las ministras no me cabe la menor duda de que fue exactamente lo mismo. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que tenemos hoy dosis doble. Se ha muerto un sujeto informalmente condenado a muerte por retar al poder establecido ruso y que jugaba a la supremacía de los más fuertes. Sus apuestas y la realidad de que no era el más fuerte parece que han acabado con él. El curso de la guerra no cambia por la muerte de uno de sus perros y su nombre se olvidará como se olvida un mal sueño. Los vivos seguimos con nuestras cuitas entre las que no figura de las primeras que se haga justicia ante su probable asesinato. En la guerra mueren, sobre todo, inocentes, pero no solo. Como lo que le está pasando a Donaldo es lo menos cuando eres un taur y estás en la ciénaga política, tan solo queda verle chapotear y esperar a ver si sale o no del barrizal en el que anda. Lo haga o no, los austronidenses no van a en gran cosa. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 31, último día de agosto. Mañana empezamos septiembre, pero no lo vamos a empezar en la contracrónica. Lo vamos a empezar en la contrahistoria. Así que allí os espero.